Yo por lo menos en mí pienso que el mayor milagro es que antes no me lo creía y ahora me lo creo todo y no sé qué ha pasado. O sea, yo antes era atea furibunda y ahora veo una imagen de Sagrado Corazón de Jesús que son horterada de imágenes de pómulos rosas y tirabuzones, muchas de ellas. O sea, me muero de amor, no sé. Señor, ¿qué me has hecho, tío? Esto no lo he decidido yo. Yo no recuerdo fe en mi casa, no me hablaban de Dios, no íbamos a misa, nada. Sin embargo, sí que fui a un colegio de monjas de pequeña, pero debía ser algo así porque por lo visto el colegio público que me tocaba debía estar un poco cochambre, o sea, tampoco era una razón muy sobrenatural, no sé. El caso es que en el colegio de monjas, bueno, pues allí sí que me hablaban de Jesús, pero aquello me sonaba a, no sé, a Caperucita Roja. Una vez en clase nos preguntan por la Virgen María, o sea, nos preguntaron, tenemos que decir cada una de las 40 que éramos en clase o así, qué era la Virgen María para nosotros. Cuando me toca a mí, María, ¿y qué es para ti la Virgen? Y digo, nada. O sea, me salió eso, lo más sincero, lo más nada, así sin pensar en lo que me salía. Las de clase, todos, ¡oh, qué has dicho! Y tal, pero es que era nada. O sea, la fe era nada, Dios era nada y la Virgen, pues nada también. Yo me fui a San Sebastián a estudiar una formación profesional de imagen y sonido. Y entonces descubrí la música clásica y me atrapó muchísimo, muchísimo. Descubrí algo, no sé, de un elevado que no me hubiera imaginado nunca. Un amigo mío me había regalado un oboe, yo lo abría y lo miraba, pero no sabía ni montarlo. Y luego, cuando volví a Pamplona, sí que busqué un profesor particular que me empezaba a hacer clases de oboe, entonces tendría 24 años o así. Lo de la música me atrapó muchísimo, no podía parar, fui al conservatorio, luego finalmente hice también el superior. Y estando en el penúltimo año del superior, conozco a otro profesor. Es el profesor que ese año me dio música de cámara, no era profesor de oboe este. Conocí en este profesor a una persona intelectualmente muy potente, como músico, como... pero también, o sea, en cualquier cosa de la que él hablara, digamos que había pensado mucho más de lo que la gente acostumbra pensar. Entonces me pareció muy interesante. Me hablaba también de un grupo de amigos, muchos profesores de conservatorio, algunos los conocía, y con los que, pues de vez en cuando ellos quedaban y tal, pero a veces decía, sí, el otro día con fulanito y tal, estábamos cenando y hablamos de tal cosa. Y yo, o sea, hay gente que habla de estas cosas. Entonces me pareció como muy interesante y quise conocerles más. Resulta que aquel día, en esa cena, esta gente tan reflexiva e interesante se ponen a hablar de Dios. A ver, yo era atea, pero de ese tipo de ateísmo, ¿sabes? Lo de André Frosart, lo del ateo idiota. El ateo que todo le parece natural, pero no se ha pasado a pensar nunca. A mí, o sea, no había necesitado reflexionar sobre mi ateísmo. Dios no existía y punto. Entonces en aquella cena era, pues frente al orden del universo y los átomos y tal y cual, y la manzana que siempre cae. Pues yo era lo de, ya lo descubrirá la ciencia todo el rato. Ya lo descubrirá la ciencia. Entonces, claro, al cabo de un rato de humillación absoluta, porque no tenía yo nivel de argumentos en contra, pues me enfadé. Tuve así un arrebato de esos horribles. Entonces me enfadé, me levanté la mesa y me fui dando un portazo a aquella casa. En cuanto llegué a la calle me di cuenta de que había montado un numerito y escogí el móvil le escribí a mi profesor, le dije, perdona, he perdido los papeles y tal. Y entonces él me contesta con un mensaje que me dejó como así en mitad de la calle, que dice, no te preocupes, todos nos asomamos al mismo abismo. Vale, será que me perdona, pero no entiendo esto ahora mismo, ¿no? Dios a mí me ha cuidado mucho, pero es que me han ido siempre las cosas muy bien, en muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de que he tenido muy pronto trabajo fijo, he estudiado música, que es lo que quería, o sea, he hecho casi lo que me ha dado la gana, lo que he querido en cada momento, pero tengo como un carácter eso, que jica, inconformista. Me daba cuenta a la vez de mi vida privilegiada, decir, jolín, o sea, trabajo, tengo un piso, hago lo que quiero estudio música, voy a tocar aquí y allá, vacaciones, yo qué sé, y a la vez como, qué mierda, el mundo, o sea, también muy quejica. Entonces esto me daba mucha rabia de mí, y entonces me cogí un paquete de post-its de estos amarillos y me ponía, soy afortunada, y entonces me pegaba uno en la puerta del frigo, claro, yo así me acordaré cuando abra el frigo y veo que tengo comida, pues qué afortunada soy, cuando, no sé, me los iba pegando por ahí en el espejo, cuando te mires, jolín, estoy sana y tal, pues soy afortunada, ¿no? Era muy consciente de mi vida privilegiada, la vida de tanta gente que no, y que encima me andaba quejando, ¿no? El gran post-it. Unos meses antes, en primavera de ese año, habían estrenado la película La pasión de Mel Gibson. Yo fui a verla, yo era totalmente atea, y bueno, me impresionó, no desde el punto de vista de la fe, ni nada sobrenatural, pero el personaje Jesús, incluso para un ateo, en esa película es impresionante, ¿no? Porque le ves, pues, o callado, entregado, bueno, impresionada. Entonces, en un monasterio de Burgos que habíamos visitado, al acabar la visita en la tienda del monasterio, ¿no? Que siempre hay una vitrina y tal, pues me llamó la atención una crucecita de madera, no sé, una cosa así, sin más, una cruz de madera. Y entonces la vi y dije, ¡guau! El post-it. Este sí que lo pasó mal. Es como que me iba a ayudar a, cuando yo me quejara, acordarme de ese que sí que lo pasó mal, porque yo sabía que históricamente es cierto que Jesús lo pasó mal. Otra cosa es que yo no creyera que fuera cierto, que fuera el Hijo de Dios o tal. Dije, ¡esto sí! Entonces, a partir de ahí, esa cruz la llevé a casa y anduvo por ahí. O sea, le hice más o menos caso, pero ahí estaba. Pensé que era el sitio ideal para ir a descansar. En ese momento, yo lo que sí estaba leyendo literatura cristiana. Una cosa de la que sí me habían convencido en esas cenas, no en absoluto de la existencia de Dios, ni de qué, pero sí de que nuestra cultura tiene absolutas raíces cristianas. Y entonces me vi como con lagunas intelectuales, ¿no? Entonces, ojo, claro, yo de esto no sé nada. Entonces me voy a empezar a leer las confesiones de San Agustín, una vida de Santa Teresa, los evangelios y tal, pero sin fe, por curiosidad intelectual. Con todos estos libros que estaba leyendo en ese momento, me voy al monasterio a la oliva a descansar. Llego a la oliva y lo que ves, además, es personas que en el siglo XXI dedican toda su vida a rezar por los demás. Era algo, por lo menos, más digno de respeto de lo que yo pensaba, porque yo era de las que se reían de la fe y de las personas que tienen fe. Me había olvidado el gran post-it en casa, la cruz, y por otra parte, en la habitación que me tocó, en esa concretamente no había crucifijos. Entre que no me había llevado mi crucecita y no había crucifijo allí, pues esto no puede ser. Entonces era como el segundo día que estaba allá y bajé a la tienda del monasterio para comprar algo. En la tienda de la oliva, en la vitrina, lo que me llama la atención es una cajita redonda con unas bolitas, una cruz. Yo no sabía qué era, pero me apeteció comprarme eso. Y cuando fui a comprarla, el monje que atendía la tienda me mira y, no sé, conforme me la da, me dice, ¿pero tú has rezado el rosario alguna vez? Yo, no, pero no sabía que lo que me estaba comprando era un rosario. No sé, no respondí nada más y entonces él empezó a explicarme cómo se reza el rosario. Me veía yo de fuera y decía, a ver María, si te viera alguien yéndote a tu habitación con un rosario, porque resulta que lo iba a rezar. Iba a rezar un rosario. Jamás en mi vida había rezado un rosario. Fue como si me metiera yo entera con mi cuerpo y mi alma, como en la película de la pasión, si quieres, ¿no? O en la pasión de Jesucristo. Me impresionaba mucho lo que veía, me impresionaba mucho el silencio de Jesucristo, pues sus llagas, lo que pesaba, no sé cómo tenía el hombro y lo que le pesaba la cruz, los pies descalzos, las piedras del suelo, cómo dolía todo su madre viendo aquello. O sea, a su vez, yo tenía algo que ver con todo eso, no lo veía como en una pantalla, ¿no? Es como si realmente me hubiera metido dentro en una calle de esas. Empecé a llorar, me sentía a la vez ridícula, o sea, ¿sabes? Uno piensa en muchas cosas a la vez, muchas veces, y yo decía, a ver María, igual te estás montando una película porque te vienes a un monasterio, te pones a rezar un rosario y tal, pero yo misma más adentro me decía, no, te está pasando algo, algo grande, algo que incluso físicamente me llenaba como de frío, de calor, de agua por la espalda. Cuando acabé de rezar ese rosario, muy, muy, muy conmovida, entonces es cuando me dije, Dios existe. O sea, me lo formulaba como pregunta, ni siquiera me atrevía a decir, ah, claro, Dios existe. Realmente abres la puerta del abismo o del infinito, del universo, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, que en un segundo de la certeza, de la no existencia de Dios, se te abra siquiera la duda, ¿no? La rendija de decir, ah, Dios va a existir. Cuando me había anunciado que iba a ser el padre Abad me impresionó mucho porque pensé, no sé qué le voy a contar yo a una persona tan importante, igual no digo más que tonterías, ¿no? Lo que conocí fue una persona absolutamente sencilla y acogedora, acogida total. No me pregunto en ningún momento, no sé, por mis pecados que ha sido tu vida, no. Fue solo acogida, María, aquí estoy, todo lo que quieras saber. Si no sabes qué leer, no sabes con quién hablar, a quién preguntar, ven lo que quieras. O sea, una gente me puso Dios en esa época increíble, ¿no? Y muy pronto dije, la iglesia es esto, son estas personas. Inmediatamente dije, la iglesia soy yo con mi pobreza, con mis miserias, con mi... Porque claro, esto no es que de repente un día descubres a Dios, te confiesas y ya está, ¿no? Y te vuelves buena de repente. Luego, pues hasta el día que te mueras va a ser una lucha, ¿no? Perpetua con la gracia de Dios, pues tratando de agradarle más, ¿no? Inmediatamente Dios me dio meterme en la iglesia y meterme, no sé, digamos, en la sana doctrina, en la verdad, en el catecismo en sí, todo esto es verdad. La fe no es una decisión, no es que te has encontrado con las cinco vías de Santo Tomás, ¿no? Y dices, oh, claro, esto tiene perfecta lógica, entonces a partir de ahora voy a creer porque esto tiene un fundamento, ¿no? Es que es un regalo de Dios que de pronto un día te paras a pensar, te miras y dices, pero ¿qué me has hecho? No me he enterado. Casos como el mío, yo creo que somos gente tan terca que necesitamos que Dios nos dé un bocetón. Pues hay gente que se pega 20 años leyendo y que tal, poco a poco, o que han tenido, pues esa gracia que a mí se me dio, ¿no? Como 27 kilos en un minuto, pues a otro le da los 27 kilos desde que empiece a tener uso de razón, pues con el mismo amor poco a poco, ¿no? A mí no me ha dado más que a otros, pero algunas necesitamos eso. O sea, como, estoy aquí, por favor, es que si no, no te vas a enterar nunca de lo que te estás perdiendo. Entonces, ahora todavía la belleza me lleva inmediatamente a Dios. O sea, es que es como estar con Él. Había una misa de palestrina, la misa del Papa Marchelo, que a mí me gustaba muchísimo y la oía y era como, ah, cuánto floto con esto, ¿no? Pero claro, de pronto salgo de la oliva, pongo ese disco, oigo el santo y digo, guau, o sea, esto es lo que llevo años escuchando y no había enterado de nada. Esto es Dios. O sea, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos, llenos. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Están llenos. O sea, no es el rollo animista de la hierba es Dios, pero la presencia, la huella de Dios, el amor de Dios, ese adorno de Dios, ese cuidado que tiene de nosotros, está en todo, ¿no? Entonces, en la música fue especialmente brutal. No me he enterado de nada todos estos años. Hay santo, 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 y no sabía qué decía, ¿no? ¡Qué pasada! Y no me había enterado de nada. ¿Cómo puedes estar como creyendo que eres súper sensible y entendido de no sé qué y estás en la puerta de lo más grande? Me sucede que un día de una de tantas cenas de filósofos, pues este profesor, que me había llevado de algún modo a la fe, ¿no? Pues un día de pronto me pareció guapo, del gusanillo ese, ¿no? ¡Ay, qué mágico! Entonces empezamos a salir en el San Fermín siguiente. Y bueno, a tener un noviazgo, que eso no sé si no da para tanto, pero de los de cómo Dios manda, o sea, después de una vida muy larga y muy de otra manera para los dos, pues los dos en la fe, los dos convertidos, los dos convencidos de que lo que propone la iglesia es lo que Dios quiere y la voluntad de Dios y nuestro bien son lo mismo, con lo cual es lo que te va a dar plenitud realmente, pues quisimos tener un noviazgo, eso, pues sin tener relaciones. Y luego nos casamos al año siguiente, en marzo, un 29 de marzo, tenemos tres niños ahora. Y bueno, pues ahora estoy en la fe como todo el mundo, o sea, tampoco es que yo vaya en una nube y los demás no, está un poco eso.